Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardache y nos encontramos en The Last of Us Remasterizado para PC4 en el episodio 26, si no me equivoco. Estamos aquí con Tommy, el hermano de Joel, que al fin lo hemos encontrado en esta central hidroeléctrica que acaba de hacer funcionar, pero resulta que desde que la ha hecho funcionar nos han venido a atacar a algunos cazadores. En el episodio anterior he conseguido este arma nueva, que me encanta, me encanta y quiero mejorarla lo máximo posible, es mi favorita, se ha convertido en mi favorita, la última que he conseguido. Y tenemos pues el inventario así, vamos a... madre mía, que interrupción más bonita me acaban de hacer. Pues esto es lo que tenemos en el inventario y ya podemos aprender salud máxima, vamos a subirla un poquito, que es lo que necesitábamos. Y a seguir recolectando más puntos, vamos a continuar avanzando. Estamos en medio de un ataque, he tenido que dejarlo así la vez anterior porque si no se me hacía demasiado largo. ¡Oh, tía, que está arriba! ¡No lo vi! A ver, asuma la cabecita que te voy a echar mi... Vale, ahora no vas a asumar. Bueno, pues suerte tengo más vida y me ha quitado esos dos puntos nuevos que tengo. Que... vale, ahora ya no se le vea al tío. No sé ni qué estaba diciendo, se me ha ido la bola con el nombre este. Ah, que en el episodio anterior la verdad es que estuvo bastante lleno de escenas y apenas me dejaron hablar con tanta escena que había. ¡Ah, mira dónde estaba! ¡Oye, se parece a Henry, tú! ¡Hostia, he fallado la bala, en serio! ¡Eh, nos hicimos ahí! ¡Coño, coño, que me tiré sin querer! A ver, señorita, asuma la window. Que te voy a dar en la street. A ver, a ver, a ver. Vale, no vas a asumar por ahí, por aquí, venga. ¡Eh! ¡Tío! ¡Venga ya! ¡Qué, jope! Si ya te había dado, tío, que... Te di en el... ¡Ffff! ¡Maldito viejo! ¡Ay, me he puesto nerviosa! ¡Tommy, ¿qué haces delante mía? ¡Coño! A ver, Tommy, tú también puedes disparar un poquito, ¿no? Y cargarte al viejo. Es que... ¡Madre mía! Aquel me da por ahí y yo no le doy. Nada, me están cabreando. Voy a tener que perder otra táctica y les voy a dar por detrás. Tras, tras, por detrás. ¡Se acabó! Estoy enfadada con ellos. Es que... ¡Qué rabia! ¿He gastado aquí unas balas a lo tonto? ¿Dónde están? ¿Cómo puedo subir yo desde...? ¡Qué pena, verdad! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah, he recuperado... He recuperado mis... Mis balitas. Toma ya, un colgante. ¡Qué pesado con los disparos, ¿no? Bueno, vamos a usar este arma para no gastar esta. A ver. Que se supone que... Vale, aquí no... No sé si podré salir por ahí. Vamos a subir por este lado, entonces. Para tener mejor... Pero a ver, si son... Son... El tío este... ¡Hola! Pero... ¿Qué está pasando? ¡Ah, que ese es mío! ¡Ah, bien! Muy bien, Arda, muy bien. No entiendo. No entiendo por qué me he confundido de barro. O sea, ha sido... Vale. Con razón. No le daba, pero... ¡Oh! Si me... Me he cargado... Me... He perdido el cargador entero en él. Pensaba que el tío me estaba disparando a mí, tío. Por un momento. Es que, claro. Lo había... ¡Madre mía! Claro, yo diciendo... ¡Qué raro! Si estos son los que estaban ayudando a mi hermano. Como que me están... Chacho, tío. Venga, venga. Pero dadle. Dadle. Que yo he gastado muchas balas. Vosotros. Venga, id vosotros. ¡Está aquí! ¡Aquí está! ¡Pegadme vosotros! Tommy, coge este por detrás. Tommy. ¡Au! ¡Qué cagado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Pero tío, ¿por qué no tengo que cargarlo todos? No hay nada. Pero nada. Pero nada. Es que... Nada. Ya no. ¡Pesado! Vamos a fabricar esto. La he liado muchísimo, pero muchísimo. Y me he equivocado de bando. Yo no entiendo. Bueno, voy a curarme ya que me sobra un botiquín aquí en el suelo. Para quitar solo a este hombre que está en el suelo. ¡Qué risa, tío! O sea, por un momento he pensado que estaban... ¡Madre mía! Es que yo no me lo explico. Bueno, tenemos aquí un plano que no me va a servir de mucho. Bastante complicado. Tommy no me ha ayudado nada. O sea, un montón de hombres ahí con el casco amarillo y parecía que me estaban pegando a mí. He fallado muchísimo, muchísimo. Es que lo he hecho fatal. Me vais a perdonar, chicos, pero... Ha sido un fallo técnico. Bueno, aquí volvemos al mismo sitio. Me parto el culo, te lo juro. ¡Hala, qué hachaza! Ay, pero acabo de mejorar mi arma. No quiero... ¡Oh, tío! ¡Oh, mira! Toda la people. ¡Lol, lol, lol! Este otra vez me asusta y por un momento pensé que era un enemigo. A ver. Con el super arma este, a ver si puedo... ¿No va a salir nadie o qué? Vamos a acercarnos y a echar un molotov. ¡Oh, oh, oh! Este tío se acerca demasiado. A ver, ¿quién más se ha quemado por ahí? ¡Ay, Dios, Arda! ¿Qué te pasa? La cámara desde este lado no me gusta. A ver. ¡Venga, tío! Es que tiene mucho movimiento con esta arma el tío. Digo, lo hago rápido y en seco como me queda así un rato mirando. Pues el tío como que se manea. Sí, se manea. A ver. Tres, dos, uno. ¡Vale! ¡Uh! Una bala. Y una bala desperdiciada. Vamos a coger el rifle. ¡Venga, tío! ¡Arda, por Dios! Ya está. Me cabreo ya, ¿eh? Es que hay hambre. No se puede disparar con hambre, ¿eh? Encima que voy mal de munición y la lío más todavía. A ver. En este paso no voy a sobrevivir, ¿eh? ¿Queda alguien o qué? Porque es que... Este momento... ...musical... No sé yo si... ...si habrá alguien más. ¡Uy! ¿Me disparan? ¿Desde dónde? ¿Tommy? ¡Abra la puerta! ¿Qué tal, coño? Detrás de ti. Pues lo que sé es robar cosas. Mira, mira. Todo esto me lo llevo. A ver, a ver. Vamos a crear algo... Bueno, un molotov mismo. Es que no me caben más cuchillas. Tengo al tope. Pero yo quiero balas. De este arma, por Dios. Del arma chula esta. A ver, vamos a cambiar de arma. Tengo... Tengo la pistola. Vamos a recargarla. Que ya debe obtener bastantes balas de este arma ya. Y... Y... Bueno, la otra... Déjala ahí. No me gusta mucho la... La recortada. Pues esto es lo que se hace. ¡Ah! ¡Hola, chaval! Asumo la cabeza. ¿Sois tres? ¿Tres disparando? Asumo yo la cabeza y me disparan a mí. Perfecto. Pues ahora, uno menos. ¡Hostia, tío! ¿En serio? No, Arda, en serio. Tienes que hacer un cursillo para disparar o algo. Porque... Hoy te está saliendo como el culete. No, en serio. Tengo hambre. Ya va siendo hora de comer, ¿eh? ¡Ah! Balas de este arma chula. ¿Qué más hay por aquí? Oh, más balas del mío. Mi arma, mi arma. Yo quiero balas. Yo quiero balas. Que estoy banqueando. Por favor, dadme balas. ¡Oh! Balas aquí. En serio. Sois inútiles. O sea... Estorbáis. Estorbáis. No ayudáis nada. ¿Estáis ahí? Pa, 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 pa. ¡Cucú! Bueno. No le he dado yo, pero... Le ha dado uno de ellos. Aunque de poco ha servido, porque el tío se ha quedado vivo. Le ha dado en toda la columna y mira. Espera, que él está demasiado lejos para este arma. Este arma no quita nada, coño. ¡Que te mueras ya! ¡Ya! Esa ya no le he dado. Pero... ¡Tío! Que asco, me tengo que acercar, porque si no... Que han muerto todos. ¡Ah! ¡Que aquella era mía! ¡Estoy bien! ¡Ella está conmigo! En serio, tío. Y yo disparando para la cabina aquella. ¡Madre mía! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy. Joel. ¡Madre mía! Salían de todas partes y María estaba en plan... ¡Tenemos que huir! Y entonces nos lanzamos por esas mesas... Te apareció un tío enorme con una escopeta... Más despacio, más despacio. Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? ¡No! ¡Joder! Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. Ya, vamos. Tú. Cómo le pases. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecido. Sí, lo sé. Llevaría a esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¿Joel? ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. Oh, creo que ha escuchado algo. La he visto a montar ahí, fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Gol. Ahí. Sí. ¿Tres las huellas? Venga. Pues este es el capítulo con menos puntería en el que he tenido, así que bueno, montar un poquito a caballo no me vendrá nada para el asunto. Desde aquí me imagino que no puedo disparar, efectivamente. Solamente puedo galopar, correr, bueno, le estoy dando al botón de correr y parece que el caballo va más rápido. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Y saltar, tengo que saltar también. No suele hacerlas, pero Joel, parece a mí que se ha enterado de que no quiere descargar con ella y la chica pues va a hacer que no se quiere quedar con esta gente así como así. Yo pienso, pienso que va a hacer eso, ¿eh? Porque, macho, lo has tratado, hijo, como un objeto. Aquí hay huellas para otro lado. Huellas de caballo, ha ido a ese bosque. Vamos. Eli, ¿qué piensas? Madre mía. No lo llego a ver y sigo para adelante persiguiendo a mi hermano. Qué bueno. Eli, el truco para tapar las huellas es ir por el agua. Ahí, más huellas. Vale, Eli. No veo huellas. Creo que... ¿Es por aquí? Es que... Uy. Que me choco. ¿Huellas? Uy, mi caballo me salta. Vale, vale, que era una escena. Mátalo, no me cubras, mátalo. Dale, dale, dale otra, dale otra. Venga, venga, que tú puedes que yo estoy hoy con una mala puntería, hermano. Dale, dale tú. Hermano, en serio, no sé quién está peor, si tú o yo, ¿eh? Dale tú, porque estos tíos a mí no me dan experiencia. Si tú los matas, yo me ahorro balas, ¿entiendes? ¿Entiendes cómo va la cosa? No, me parece que no me entiende. Vamos, hermano. Avanti, avanti. ¡Uh! He visto una cabecita. Vale, esos... Oh, que han aparecido... Vale, vale, vale. Están en modo... O sea, no saben dónde estamos. Podemos a lo mejor cogerlos de forma sigilosa. Pero hay que tener cuidado con el vigía que está a la punta de arriba observándonos, a ver. Uno, dos y tres. Vale. Vale, vale, vale. Anda, mira, si tenemos una roca por la que poder pasar por aquí detrás. Hermano, ¿qué tal se te da el sigilo? ¿Me han visto? Hostia, el escenario se ha... Se ha borrado de repente. Uy, parece que casi me ven, ¿eh? A ver. No sé si al subir aquí... Voy a poder pillar a ese de la derecha o me van a ver los del frente. La verdad es que la cosa está un poquito complicada. Yo creo que se va a liar. Se va a liar pronto, sí. ¿Me verá aquí abajo ese? No, se va. Tengo que aprovechar justo cuando se va también al otro. Pero tío, que hay cuatro personas ahí que van, y de coña. Y de coña lo voy a poder hacer yo sigilosamente. Mira el tío lo que tiene en la mano. Ahora o nunca, ahora o nunca, Arda, ahora o nunca. ¿Qué coño tiene en la mano? Se supone que es un molotov, pero... Era un poco extraño, ¿no? El molotov que tenía. Vale, vale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo he conseguido. A ver este otro hombre que... Circuitos está. Me quedan tres. Tres enemigos. Uno arriba, otra izquierda. Y este que viene por la derecha. Que no sé. Que no sé. A ver. Se da la vuelta. Se da la vuelta. Entra en la casa. No, no entra. No entra. Es un mago. Pasa por la casa. Vamos a ver si podemos subir por detrás de la casa. Me ha visto. Me ha visto ese que no sé quién es. O sea, entremos a la casa. Porque si no, no me voy a poder cubrir de él. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, perdona! Pero ¿y tú qué hacías ahí? ¡Hola, chaval! Que son más de tres, pero... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Tommy! ¡Tommy, que nos dan puerta de aquí por detrás! ¡Ti, ti, ti, ti! Que no me esconda porque... ¡Joder! Que son más de tres, Tommy. ¡Madre mía! ¡El perro de allá! ¿Qué me está dando mi... Te voy a meter plomo en el ojete. Ven para acá. ¿Qué será posible este hombre, de verdad? ¿Cómo me ha reventado desde luego? Estoy cabreada con él. Voy a él. Me da igual que haya más gente. ¡Hola, chaval! ¡Que me ha visto! ¡Hala! Tomar por culo. Dame la munición. Hijo perra. Me quedaría en más porque, madre mía, cómo me han dejado. Te lo dije, Tommy. O sea, te lo dije. Nos iba a durar muy poco el sigilo. Pero tenías que estar más atento. Aquí no hay nadie más, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar algo. Vean de lo perdido. Porque lo he hecho fatal. ¿Qué fue eso? ¿Tommy, has ido tú? ¡Eh! ¡Que hay uno ahí! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué está tan sigiloso? ¡Hala, chaval! ¡Pero macho! ¿Dónde está? ¡Tommy! ¿Soy yo? ¿Lo he visto? Disparar antes de apuntar. No hay más. No hay más. Tommy, te voy a dar, ¿eh? Poca ayuda la tuya. Espero que en esta casa haya alguna chocolatina o algo. Porque, madre mía. No, no hay chocolate. ¡Jope, eh! Si lo sé, realmente, igual podría haber usado el arco. Que veo que hay flechas. Es que siempre me pasa lo mismo. Paso totalmente del arco. Yo no me acuerdo del arco. Paso del arco. Es que soy malísima con el arco, de verdad. Bueno. Y tal y como estoy ahora mismo con las pistolas apuntando, pues yo creo que ya el arco puede ser lo máximo ya. Del tema de la puntería. Es que voy fatal. O sea, aquí hay huellas. Por aquí ha seguido Ellie, pero no puedo pasar. Pero si me... He perdido mi caballo. No puedo volver a cogerlo, ¿no? ¿Dónde está mi caballo? ¡Tommy! Es... Es tú. Vale, pensaba que eras un enemigo por un momento. Vamos, volvamos a los caballos. ¿Ah? ¡Ah, míralos! Vale, vale. O sea, la cosa se podía poner peor y así fue. Pues chicos, espero que os haya gustado este episodio de mala puntería. Esperemos que para el próximo lo hagamos mejor. Yo por lo pronto me voy a ir allá a comer. Muchísimas gracias a todos. Dejadme vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Y que cuando pases, sales y corres. ¡Uh! ¡Cinca! ¡Corre, corre! ¡No, me trabé! ¡Me cago en todo! ¡Pégale, espérame! ¡Que lo tienes al lado! ¡Pégale! ¡Que lo tienes al lado! ¡Pégale, espérame! ¡Que te muera! ¡Yo! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡No me da el arma, tío! En serio, acércate. Gracias.